Música BSM Producciones los Número 1 ¡Uno, dos, cuatro, cinco, seis! ¡Ahí está el ciudadano de Gimiletoto! ¡Víenlo en Centro Homérica como Giyamo en Paraguay! ¡Ahí está tremendo todo! ¡El amigo! ¡El chocolate Digerri! ¡Drinkando! ¡Ahí está el ciudadano de Gimilet... ¡Ahí está el ciudadano de Gimiletoto! ¡Ahí está teniendo este conado de Gimiletoto! Ahí está el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 15, 16. 12, 14, 15, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37. ¡Muñame esta! ¡Hasta un avance! 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 11. 6, 8, 10. 5, 6, 9, 10. 4, 5, 6, 9, 11. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mirada hacia atrás voy a traer al presente Un marco momento y el compañito aquí en el interior Yo beso a sus labios, a veces llena y valente Una mala lima y sin el amor, y un tiempo fuerte Una estrella jugada, un día del infinito Y esta enamorada, mirar pareciendo su corazón De esta mañana me llaman, para los abrazaditos Y aquí está naciendo, este amor bonito Lulito, pasado como en el miedo Lulito, pasado como en el miedo Me quiero, como yo la voy a salir Con la mirada hacia atrás voy a traer al presente Lulito, pasado como en el miedo Lulito, pasado como en el miedo Y aquí está naciendo, pero no hay miedo Y aquí está naciendo, la voy a traer al presente Y aquí está naciendo, la voy a traer al presente ¡Gracias! 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 Música 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 Sentimientos de Cristian Sedeño Música Sueles hablarme de ellas Mientras yo guardo silencio Inevitable es tu dolor Después de tanto tiempo De no saber valorarla Ahora te viene sufriendo Perdiste su gran amor Y fue un amor sincero Música Música Me dices que es muy hermosa Que la has escrito mil versos Tu noche se hace que aterra No te abrigan los celos Estás dispuesto a quererla Y regalarla hasta el cielo Para ti es un poco tarde Si soy yo quien la quiero Música 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 Música